Gracias, señora presidenta. Buen día. Mi pretensión era subir a esta tribuna para hablar de algo que creo que es importante, que es el primer informe de la subcomisión formada en el seno de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales, y explicar un poco por qué el Grupo Confederal ha suscrito este dictamen o ha apoyado este dictamen que se presenta a la Cámara, pero después de escuchar la intervención de la señora Escudero me cuesta enorme trabajo. Lo primero que nos va a costar muchísimo trabajo es decirle que no al voto particular del Partido Popular porque, como no sabemos en qué consiste el voto particular, esto ha sido un catálogo de reproches, ofensas, en fin, propio y habitual de lo que hemos vivido en esta subcomisión. Por eso le tengo que decir al señor Legarda, nos hubiese encantado llegar a ese consenso general al que se ha hecho referencia, pero, sinceramente, después de escuchar la intervención de la señora Escudero, que ha sido la portavoz en la subcomisión del Partido Popular, ¿piensan de verdad que el espíritu que impulsaba al Partido Popular era el de llegar a un acuerdo o a un consenso? Eso es una broma y una broma además de mal gusto. Es evidente y con su actitud lo ha dejado bien claro que no tenían ustedes la más mínima intención de llegar a ningún tipo de consenso. Y si se presentó este dictamen que ha sido tan criticado y que se realizó, bueno, pues poco menos que siguiendo criterios oscurantistas fue precisamente ante la evidencia de que no tenían la más mínima intención de llegar a ningún tipo de consenso y que había muchísimas cosas de las que habían dicho los expertos y expertas que comparecieron en la comisión que les molestaban profundamente. Insisto, podría enumerar, bueno, pues todo aquello que tampoco a nosotros nos gusta del dictamen, pero precisamente en eso consiste el consenso, en que de vez en cuando hay soluciones o conclusiones que no te gustan mucho pero que en atención a que ves que pueden ser positivas para mejorar el tema de la financiación y el régimen de los partidos políticos, pues así las aceptas. ¿Por qué lo digo? Porque me acuerdo que esta subcomisión empezó ya con un reproche. El reproche claramente era, no, no, esto de hablar de financiación como primera actividad visible de la Comisión de Calidad Democrática resulta autorreferencial y como resulta autorreferencial nos lo van a reprochar así la ciudadanía. Bueno, es evidente que será autorreferencial, pero el barómetro del CIS del mes de febrero de 2018 nos ha demostrado que la segunda preocupación de los españoles sigue siendo la corrupción y que la tercera preocupación son los políticos, los partidos políticos y la política. Por lo tanto, parece evidente que hablar de financiación e intentar mejorar, bueno, los temas que todavía no están perfectamente regulados, pues era algo importante y era algo que se tenía que llevar adelante. Eso es lo que se ha hecho con el acuerdo y el acuerdo es fruto del consenso y el consenso, el consenso lleva consigo la dificultad de ponerse de acuerdo, de ponerse de acuerdo aunque se mantengan posiciones que desde el primer momento están muy encontradas y eso es lo que creo que se ha conseguido con el dictamen que hoy se somete a la votación del Pleno. Lo digo porque este dictamen, como todas aquellas cosas que parten del consenso, bueno, pues ha costado un importante esfuerzo por parte de los grupos políticos que propusieron o que hicieron la propuesta de dictamen para que el resto de los partidos la pudiesen aprobar. Aquí no se da nada gratis, el consenso no sale gratis. Aquí lo único que sale gratis, aquí lo único que sale sin el más mínimo esfuerzo son títulos expedidos por la Universidad Rey Juan Carlos para de alguna forma mejorar lo que son currículos simplemente mediocres. Eso sí, eso sí que se regala, eso sí que es gratuito. Lo que se ha hecho, el trabajo que se ha hecho para sacar adelante este dictamen que se propone a la aprobación de la Cámara no ha sido precisamente un trabajo endeble, sino todo lo contrario. Ha sido la demostración evidente de que grupos que opinan absolutamente diferentes en muchísimas cuestiones pueden ponerse de acuerdo para ofrecer a esto. Sinceramente, les iba a hablar de cuáles eran, bueno, pues digamos que los tres elementos importantes de la financiación que propone el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Poder y en Marea, que saben ustedes que son, en primer lugar, la independencia. Nosotros somos un grupo parlamentario o un partido que no tiene ninguna deuda con los bancos y que pretendemos evitar la financiación bancaria. Es cierto que en el dictamen no se recoge eso de manera absoluta, pero también es cierto que se han dado pasos avanzando para que efectivamente se llegue a esa independencia. También en el tema de las donaciones y especialmente en el tema de las donaciones de las fundaciones vinculadas a los partidos. También la innovación. Y el tema de la innovación, bueno, pues creo que aparece perfectamente recogido en el dictamen desde el momento en que nosotros que somos pioneros en el tema de las herramientas de la financiación colaborativa, vemos cómo el dictamen recoge, bueno, la regulación o la futura regulación de formas de financiación como el crowdfunding o los microcréditos que le son enormemente queridas a nuestra organización política. Y, finalmente, la transparencia. Y resulta absolutamente sarcástico decir que el dictamen que se propone y la propuesta de financiación y de cambio en el régimen de los partidos políticos no es un tema o no fomenta la transparencia. Verán, si hay algún término que aparece repetidamente a lo largo del dictamen, es el tema de la transparencia, por una sencilla razón, porque consideramos que la transparencia es el principal antídoto contra la corrupción y por eso, precisamente, sale repetidamente recogido en el dictamen. Y así se reclaman mayores cuotas de transparencia, se reclama la modernización y apertura a la participación y rendición de cuentas en sucesivas reformas legislativas, se habla de la fijación de un procedimiento participativo, transparente y plural en la toma de decisiones en los partidos políticos, se implementa la obligación de transparencia en las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, se fija la transparencia como principio inspirador de la regulación financiera de los partidos políticos, se apuesta por la transparencia total en la regulación de la fuente de financiación privada, en fin, se dedica todo un capítulo del dictamen, el capítulo séptimo, a la transparencia en las formaciones políticas como mecanismo eficaz de lucha contra la corrupción. El discurso de las 70 medidas ya no lo sabemos de memoria, pero lo cierto es que, en paralelo a esta subcomisión que hablaba de la financiación de los partidos políticos, llevamos adelante una comisión de investigación acerca de la financiación ilegal del Partido Popular. Ilegal quiere decir contraria a la ley y no simplemente contraria al Código Penal. Y, efectivamente, nos vamos dando cuenta, a medida que pasan las sesiones en esta comisión de investigación, que todo aquello que haga referencia a la transparencia en la financiación no les es querido. Por lo tanto, tendremos que votar necesariamente en contra del voto particular del Partido Popular, aunque no sabemos su contenido, y votaremos a favor del acuerdo de la subcomisión. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias.